Tengo una buena noticia para daros, sí, una buena noticia y no estoy ignorizando, es una buena noticia para todos. Y es que el próximo día 29 de junio, pues va a pasar una cosa muy interesante. Y es que no podrás volver a recibir ninguna llamada telefónica de esas que tú no has consentido nunca, donde te vuelven loco, que te quieren vender no sé qué, que te quieren vender no sé cuál, que no sabes y te preguntas por qué esta gente tiene tu teléfono, que no sabes desde dónde te llaman, muchas veces desde fuera del país, por el tipo de acento de la persona que tienes al otro lado del teléfono, porque estás harto de recibir correos electrónicos de empresas ofreciéndote cosas sin que tú hayas consentido que se te dé esa información, sin que nadie te haya preguntado nunca al respecto, porque estás hasta la colonia ya de todo esto. Bueno, pues esto se va a acabar, al menos teóricamente. Porque hace un año, concretamente el día 29 de junio del año 2022, se implementó la llamada Ley General de Telecomunicaciones y se quedó que entraría en vigor en el plazo de un año, que se va a cumplir en consecuencia ahora, el día 29. Y a partir de ese momento estarán prohibidas las llamadas SPAN, que es lo que acabo de contaros. Es decir, aquellas llamadas de teléfono no deseadas, aquellos envíos de correos electrónicos no deseados. ¿A que estáis hartos de todo esto? ¿A que sí? A que habéis sido bombardeados muchas veces y os habéis sentido indefensos, no habéis sabido dónde acudir, qué hacer. Alguna vez incluso, pues a lo mejor lo habéis pagado con él o con la que os llama por teléfono. En fin, la verdad que estamos todos hartos de esto porque yo creo que no hay nadie que se haya liberado de este esperpento. El artículo 66, insisto, de la Ley General de Telecomunicaciones recoge expresamente esta prohibición. Por eso os decía que iba a daros una buena noticia. Y lo es, y lo es. Y me alegra mucho comunicaroslo aquí a vosotros, que sois una de las mejores audiencias de la red, siempre lo he dicho. Crítica, independiente, con criterio propio, con cabeza, con capacidad para decidir por sí misma. Y me gusta, me gusta haceros llegar una noticia como esta. Así que muchas gracias una vez más por estar aquí en la ventana esmeralda. Si se incumpliera esta prohibición, la Agencia Española de Protección de Datos implementaría un expediente sancionador. Todo esto sí que tengo que decir que es pura teoría. Todo esto es muy bonito, todo esto está muy bien, pero ¿va a ser así realmente si esas prohibiciones fueran vulneradas? ¿Va a pasar que la Agencia Española de Protección de Datos actúe en los términos que están previstos en la propia ley? La verdad es que hay que decir también una cosa, y es que antes de la entrada en vigor de esta ley, que entrará el próximo día 29 de junio, antes de esto, siempre ha existido la posibilidad, siempre y lógicamente que hubiera recibido la adecuada información, de oponerte a recibir información comercial si no has prestado expresamente tu consentimiento. Pero claro, esto solamente podría tener lugar si se te hubiera comunicado previamente, si te hubiera dicho, oye, mira, furanito, que es que soy tal y te voy a enviar, si tú no me dices lo contrario, pues información comercial sobre estos bienes, sobre estos servicios que creo que te pueden interesar. Esto nos ha hecho, yo creo, no voy a decir que nunca, pero no ha sido lo habitual. Sí que está previsto en la ley. Pero yo creo que, claro, la ley general de telecomunicaciones no tendría sentido establecer lo que establece ahora, si realmente eso que acabo de decirlo se cumpliera, sino que tiene razón de ser porque no se cumple. Y por tanto, con esta ley, pues lo que se hace es tratar, al menos, teóricamente, de que así sea. Y es que no sé si conocéis, que al menos teóricamente, alguno de vosotros a lo mejor tiene experiencia, yo tengo que reconocer honestamente que no sabía de la existencia, de unos mecanismos previstos para evitar que tal empresa o cual otra pudiera enviarme sistemáticamente, bombardearme con informaciones comerciales no deseadas, con los spam famosos, ¿no? Existía y existe la posibilidad de inscribirte en unos mecanismos que se conocen como las listas Robinson. Listas Robinson, donde tú das tus datos, donde se te inscribe, donde se hace constar que tú te niegas a recibir ninguna de esas informaciones, esto se comunica por parte de esos gestores de esas listas y si se incumpliera por parte de quienes, haciendo caso omiso, te llamasen, pues tenían un problema. Son las listas Robinson, existen. Y la más conocida de ellas ha sido la constituida por la Federación de Comercio Electrónico y Marketing Directo, constituida concretamente en el año 1993. ¿Tú habías oído hablar alguna vez de esto? Yo, honestamente, no. Pero eso no quiere decir que, obviamente, tú sí pudieras tener alguna información. Lo importante, lo molar, es que el día 29 de junio entrará en vigor la Ley General de Telecomunicaciones y quedarán prohibidas todos los envíos sin consentimiento expreso de información comercial o spam. Por lo tanto, si no sabías esto, que lo sepas, y si vuelves a ser bombardeado, vulnerando ahora incluso esta propia ley, no des un pase atrás, da los pasos necesarios y no permitas que te sigan tomando el pelo. Porque yo quiero creer que esta ley va a servir, pero tenemos tantas. Y tantas que se ha demostrado que su implementación es pura teoría y puro formalismo, que tengo mis dudas. Pero bueno, vamos a darle un margen para que demuestre que dicha ley es válida y útil, que es de lo que se trata. Gracias, amigos, por escucharme una vez más. Salud y libertad para todos. Gracias.